Bienvenida al señor Rubén Chirinos, el ex presidente de la firma y la encuestadora Meganálisis con más de 30 años de experiencia en el territorio nacional. Señor Chirinos, buenos días, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Buenos días, Gabriel, gracias por la invitación. Hay distintos puntos sobre los cuales nos gustaría conocer cómo se ha venido moviendo la opinión del pueblo venezolano. Vamos a quizás a partir de un punto específico, quizás el que ha sido el punto de inflexión en la concepción política actual de nuestro país. 6 de diciembre, Mesa de la Unidad Democrática, irrumpen la Asamblea Nacional, ganando una amplia mayoría por encima de los candidatos de la hasta entonces hegemonía en los distintos poderes del país, como lo venía haciendo el PSV y el gran polo patriótico. Bueno, mira, con respecto a eso, el 6D ocurrió algo que no se lo esperaban ni los propios partidos de oposición. Pero sí hay que tomar en cuenta algo y es que el 6D se constituyó de manera importante dentro de esa gran mayoría una convocatoria sobre una tarjeta que la presentaban los partidos políticos y era la tarjeta MUT, que por cierto, Gabriel, el país debe entender que la tarjeta MUT sirvió para encapsular a los partidos. Hoy en día tú consultas a la gente y le preguntas cuál es el partido de su preferencia y la gente dice MUT y la gente dice oposición. Pero ¿qué está pasando? Que los partidos quedaron no rezagados, incluidos en eso, porque hay que tomar en cuenta que los partidos son una porción. En este momento representan, a través de la MUT, en nuestras investigaciones, representan el 18%. Entonces se pregunta, ¿y cuál es el resto de ese 57%? Es un 38-39 que flota, que va y viene, donde está la gente que no es militante y donde está la gente que no milita en esos partidos, pero que siempre ha votado a la mejor manera. Ahora, señor Chirino, una precisión, porque como se trata de números y el tiempo a veces no nos beneficia tanto como quisiéramos. Pero voy a concretarles. Permite, ajá, una precisión. De la totalidad de los venezolanos, de acuerdo a los estudios que ha hecho Meganálisis, ¿cuántos venezolanos se consideran chavistas y cuántos se consideran opositores? Importantísima esa pregunta. La oposición, la oposición es el 18% y el chavismo PCV es 12.5. Tienen una movilización de ese sector que les simpatiza y votarían por el presidente Chávez, por el legado del presidente Chávez, que te lo voy a contar, que afectó tú el C6D. Y entonces ellos hacen ese 35-36. Pero en primera instancia son 12.5% en Venezuela y bajó. La MUT está por encima de la oposición 18 a 12.5. ¿Qué te quiero hablar del legado del C6D? El legado del C6D estuvo comprometido porque el presidente Chávez, el presidente Maduro, cuando llegó al poder, llegó soportándose la ideología. Y la ideología con hambre no funciona. El país había caído en crisis porque el aparato productivo quedó abajo. El país cayó en crisis porque le estamos hablando de ideología a alguien que está desesperado buscando comida. Eso trajo como consecuencia, Gabriel y disculpa, eso trajo como consecuencia que la gente salió airada, desesperada a votar. Aquí ganó el hambre, aquí ganó la mala situación del país, aquí no ganaron los partidos políticos de oposición. Que no vayan a creer y andan creyéndose que ya lo tienen todo. No es así. Hay que pisar tierra porque, repetimos, el C6D, el hambre derrotó al chavismo y Nicolás Maduro sufrió un revés muy grande. ¿Por qué? Lo voy a terminar. ¿Por qué sufrió un revés grande? Porque el presidente Chávez fue más estratégico, tomó en cuenta la economía y la equilibró con la ideología. Y el banco, el Mercal, el Pedeval y el CDI funcionaban, las misiones funcionaban, pero él cuidaba y hablaba por otro lado de la ideología. Pero Maduro soportó todo sobre la ideología y la ideología con hambre no funciona. Ha fracasado en muchos países poner la ideología primero antes que lo económico y lo político. Ahora, señor Chirino, en este escenario que usted describe para el día de hoy, 8 de abril del año 2016, de acuerdo a los estudios que han venido realizando, primero me gustaría saber la parte técnica. ¿Cuándo fue este último estudio que realizó Mega Análisis? Comenzando marzo, estamos ya en abril, sí, marzo. De manera que ya viene una nueva... ¿Y el error muestrales de cuánto sería? 3 puntos, 3.1, sí, 97% nivel de confianza. Ok, entonces, ¿cuáles son esas principales preocupaciones del pueblo venezolano? La principal preocupación, por supuesto, que es el hambre, la desesperación. ¿En cuánto por ciento? Mira, la situación está por encima de enmiendas, revocatorios, está aproximadamente como el 49, 48, 49% a favor de la situación. Y la renuncia, y la renuncia tiene un porcentaje cercano a 30 y tanto. ¿Y cuál es la segunda preocupación del venezolano en torno a las necesidades? Si la primera es la situación de alimentos y de escasez, ¿cuál sería la segunda y la tercera? La segunda es que quiere salir de Maduro, quiere que el presidente Maduro renuncie. Esa es la más elemental. Si no renuncia el presidente Maduro o se va al presidente Maduro o se cambia porque la gente votó por un cambio, inducido por quienes plantearon ese cambio y votaron por la voto. ¿Qué porcentaje de venezolanos en este estudio que ustedes realizaron a principios del mes de marzo están o tienen como opción la solicitud de la renuncia del presidente Maduro? Sí, ahí aproximadamente se le está solicitando la renuncia. En la primera instancia llegó casi a niveles de 65, 66%, casi todo el país, porque había una conmoción en cuanto a eso. Pero entonces los liderazgos han venido actuando sobre eso, los liderazgos de las organizaciones políticas. Vamos a hacer, tenemos que hacer una pausa, son las 7.30 minutos de la mañana, pero al regreso vamos a hablar precisamente de la valoración de esos liderazgos y vamos a responder también algunas de las inquietudes que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba globovisión y arroba primera página. Ya venimos.